En coordinadora también movemos las noticias de actualidad. CBC, 70 años comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente. Es la una de la tarde, bienvenidos a la información regional Noticiero 90 Minutos, siempre a la una. Desde el estudio de noticias de la Universidad Autónoma de Occidente, este es 90 Minutos, el primer noticiero de la región, siempre a la una. Estos son los titulares. Mucha atención que a partir de este jueves 10 de octubre, gran parte del centro de Cali se convertirá en zona peatonal y epicentro de la biodiversidad. En instante les tendremos detalles de cuáles son los sectores que serán para el disfrute de los caminantes. Y no para la búsqueda de la pequeña Sofía que desapareció en Villa Gorgona. Ya van dos semanas sin noticias de la menor. Autoridades siguen buscando pistas. Y en 90 Minutos hablamos con los voceros de los comerciantes alrededor de las expectativas de ventas para fin de año. ¿Qué se espera? En 90 Minutos les contamos. Comunidades afros e indígenas se reúnen en Cali en una correría ecológica para concientizar a la población sobre la necesidad de proteger el agua y nuestros bosques. Y en deportes, el Deportivo Cali Femenino buscará un triunfo ante las peruanas de la Alianza Lima en una nueva fecha de la Copa Libertadores. Noticiero 90 Minutos con Yvonne Herrera. Iniciamos con las noticias. Bienvenidos. Desde este jueves 10 de octubre, dos manzanas a la redonda de la Plaza de Caicedo serán peatonalizadas para darle paso al corredor biodiverso de la zona verde para la COP16. Pero, ¿qué piensan los caleños de esta medida que busca ser permanente en el centro de Cali? Conductores, peatones, concejales y comerciantes opinaron. Desde este jueves inicia la peatonalización de varias vías del centro de Cali. Entre ellas, la carrera cuarta entre calle 13 y calle 10. La carrera quinta entre calles 13 y calle 10. Calle séptima entre carrera primera y carrera quinta. Calle décima entre carrera primera y carrera tercera. Calle 11 entre carrera tercera y carrera sexta. Calle 12 entre carrera quinta y carrera sexta. Serán dos cuadras a la redonda de la Plaza de Caicedo. Esto siempre ha sido de todos nosotros y pues pequeñitas uno se sentaba por acá con su mamá, con su papá, relajados. Es un sitio que es turístico y anteriormente pues se veían unas cosas pues que ningún turista quisiera ver. Sin embargo, los conductores que frecuentan la zona sienten que es una medida arbitraria que complicará aún más la movilidad en esa zona de la ciudad. Duro, duro porque usted sabe que esta es la entrada de uno de nosotros volver a entrar y salir. Hay gente que trabaja solamente en el centro, centro. Y siempre le toca caminar bastante. Desde Greco Centro se mostraron conciliadores con la medida, esperando que sea temporal y que se generen alternativas para los comerciantes formales que se afectarían. Pues se han concertado con los empresarios y ya la institucionalidad está negociando el tránsito y el tránsito que puede estar presentando dificultad. Vendedores informales que se han ubicado tradicionalmente en inmediaciones a la plaza consideran que es una medida que afectará sus ingresos. Los caleños somos perezosos para caminar. La gente quiere ir todo ahí, 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 porque uno le da la dirección y la gente no quiere andar. La gente quiere llegar en el carro ahí y bajarse y ya. Entonces, si nos afecta, hace falta los carros. Para Edison Giraldo, concejal de Cali, que ha trabajado por años con Greco Centro, es necesario que las autoridades garanticen un adecuado uso del espacio público que se liberará. Al final, los que compran no son los carros, sino las personas que pueden desplazarse por los sectores y esperamos que la administración municipal garantice que el espacio público no sea más invadido y que los peatones puedan desplazarse. La idea de la administración es que mientras dura la COP16, el Boulevard del Río se pueda conectar con el Parque de los Poetas y la Plaza de Caicedo en un corredor peatonal en donde habrá actividad de la zona verde. Fotogracias y familiares y vecinos de la menor Sofía Delgado no desfallecen en la búsqueda de la menor cuyo rastro se perdió cerca de su casa en Villagorgona. Miguel Ángel Palta, buenas tardes. ¿Cómo sigue la búsqueda de la niña? Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hace nueve días en este punto desapareció Sofía Delgado Zúñiga de sólo 12 años de edad. A partir de ese momento familiares y amigos no han desistido de su búsqueda. Aquí en Villagorgona siguen clamando por el pronto regreso de Sofía. Aquí de nuevo la gente se volcó a las calles esperando que la niña regrese a su casa. Mientras que sus padres viven el drama de desconocer por completo qué pasó con la niña. Ellos nos explican quién puede haberse llevado con rumbo desconocido a Sofía si dicen no tienen enemigo alguno. Pero nosotros no tenemos amenazas de nada. Nunca hemos tenido problemas con ninguna persona de los ocho años que ya hemos vivido aquí en el corregimiento o que a mí me hagan presionado que que yo tenga alguna deuda grande que me presionen como para decir bueno vea vamos a llevarnos a la niña porque usted no quiere responder nada nunca. Nunca problemas con nada menos con dinero. Y mientras la búsqueda continúa una madre tiene la esperanza de que su hija aún esté con vida y regrese a casa aquí en Villagorgona donde la esperan. Yo con la fe intata yo me monté nunca me había subido en una avioneta pero por mi hija lo que sea yo por mi hija hago lo que sea y me monté miré por cañales la verdad no se ve nada no vi nada pero yo tengo la fe se los digo tengo la fe de que mi hija está viva y eso es lo que me da fuerzas a mí y eso es lo que me da fuerzas para recibir los medios de comunicación. Uno de los recursos que está pidiendo la familia de Sofía es que se usen perros para la búsqueda Ellos tienen perros rastreadores que eso va a ser de gran ayuda porque con un ya no sé si ya con el pasar del tiempo ya tengan cepillado alguna algún rastro de ella o algo la búsqueda sigue y voy a gastar hasta mi último aliento para que regrese mi niña La policía con su grupo Gaula la alcaldía de Candelaria vecinos y amigos siguen tras la pista de Sofía hoy volverán a buscarla en los sitios y lugares más recondentos de esta zona Gracias Miguel y miren en otras noticias tres feminicidios ocurridos en el Valle del Cauca en las últimas horas tienen en alerta a las autoridades y en lo que va de este 2024 se han presentado más de 200 denuncias de violencia de género las autoridades reportaron la captura de tres agresores Ana Fernández Piñero de 34 años es la última víctima de feminicidio en el Valle del Cauca el crimen ocurrió al interior de una vivienda en la vereda Trestuzas Corregimiento del Cabullar en Candelaria al parecer la víctima tuvo una discusión con su pareja quien la agredió con arma blanca el agresor está huyendo de las autoridades mientras tanto en Candelaria fue detenido un hombre a quien se les indica el feminicidio de Sara Natalia Cubillos ella fue asesinada el 17 de septiembre en el corregimiento de Villa Gorgona presuntamente intentó ocultar el crimen haciéndolo pasar como un suicidio pero el dictamen de medicina legal dejó en evidencia las lesiones causadas a la víctima mientras tanto en Florida la policía evitó que un presunto feminicida fuera linchado después de que al parecer diera muerte a su pareja heriera a dos menores de edad hacia las 7 de la noche aquí en el municipio de Florida dos niños menores de edad son agredidos violentamente uno está en una clínica del municipio fuera de peligro el otro remitido a la ciudad de Cali para atención especializada y está con pronóstico reservado el sujeto agresor es capturado por nuestra policía nacional y será dejado a disposición de la fiscalía general de la nación a quien hacemos un llamado para que este caso no quede impune y por último a la cárcel fueron enviados los presuntos feminicidas de dos jóvenes universitarias en Jamundí las víctimas de 17 y 19 años de edad eran estudiantes de psicología de la universidad Mariana de Pasto y qué está pasando en Cali y en Colombia en 90 al día se lo contamos con el patrocinio de Gases de Occidente en Gases de Occidente nos comprometemos contigo y tu familia enseñándote cómo debe ser el manejo seguro del gas natural síguenos en Instagram como arroba gdo punto oficial que un bajo y en Facebook como Gases de Occidente Dillian Francisca Toro gobernadora del Valle asumirá la defensa sobre el monopolio rentístico de licores destilados en audiencia pública citada por la Corte Constitucional para facultar la suspensión de permisos de introducción de aguardiente en los departamentos el gobierno departamental en articulación con la alcaldía de Jumbo la Agencia Nacional de Infraestructura y otras entidades trabajan para mejorar las condiciones de conectividad y transitabilidad en los accesos a la zona azul de la COP16 trágico accidente de tránsito en la vía La Mesa Bogotá dejó 5 personas fallecidas las 5 mujeres se transportaban en un bus que llevaba a 26 estudiantes de veterinaria y un docente el vehículo se volcó a la altura del kilómetro 95 las víctimas tenían entre 18 y 22 años de edad la próxima feria Más Empleos Cali tendrá más de 200 vacantes en el sector hotelero en el marco de la COP16 para quienes quieran ser parte del evento de biodiversidad la feria será mañana 8 de octubre de 9 a 12 en el centro recreativo con Fandy Arroyo Hondo con manifestaciones en todo el mundo recuerdan el primer aniversario del ataque del movimiento radical islamita Hamas contra Israel donde en total perdieron la vida 1.205 personas en su mayoría civiles la costa oeste de Florida entra nuevamente en alerta por el huracán Milton este fenómeno se intensificó este domingo y según el centro nacional de huracanes podría llegar a ser de gran intensidad este martes 1 y 10 minutos de la tarde y la bitácora económica publicada por FENALCO a nivel nacional mostró que las ventas del comercio siguen en terreno negativo en el país siendo el sector del vestuario accesorios calzado marroquinería y bisutería uno de los más afectados sin embargo desde el gremio sienten optimismo para lo que viene en la época de fin de año en Ritmo Empresarial hablamos con ellos 2024 2024 sin dudas ha sido un año negativo para el comercio en el país y es que a nivel nacional según la encuesta bitácora económica para el 76% de los encuestados las ventas bajaron o siguieron igual un pequeño porcentaje reportó mejoría una tendencia que esperan se reverse para el final del año sobre todo el comercio ya que trabaja productos ya no de B2B relacionamiento B2B sino B2C que llegan al consumidor final vea reflejado en las ventas de fin de año un mejor balance y es que según la encuesta el sector de la moda accesorio calzado entre otros han sido los más afectados durante los últimos dos años de recesión sectores que para la temporada de fin de año buscan una reactivación de números en verde sector moda claramente todo lo que es hogar belleza comida la alimentación mueve muchísimo el sector de restaurantes también se mueve mucho y en general todos los que llegan con producto final al consumidor así lo sienten comerciantes vallecaucanos quienes desde ya comenzaron la producción y oferta para sus clientes que esperan que este fin de año los deje con importantes ganancias en cada sector reactivar la economía generar los empleos y evacuar los inventarios que tanto se necesitan y mejorar los flujos de cajas de las empresas empezamos con el tema de encheterías con el tema de todo el tema de licores de fiesta todo el tema de las carnes frías esto va también amarrado al tema de la compra completa del mercado pese a estas buenas expectativas los comerciantes le enviaron un mensaje a los consumidores para que en esta temporada vallecaucano le compre a vallecaucano en breve 20 minutos es el tiempo máximo que soporta el ojo humano antes de descansar y la conexión entre las comunidades y el agua una acción artística en carga positiva del 8 al 10 de octubre vuelve mi primer día wow las pasantías universitarias en las que tu hijo podrá vivir su primer día en la U acceder a todos los espacios del campus y experimentar las carreras con actividades prácticas para elegir su futuro profesional invítalo a inscribirse en www.wow.edu.co slash eventos o en el 318-8000 extensión 111-90 en claro trabajamos para darte un mejor internet Cali nos hace mejorar conoce más en claro.com.co slash cali usted ve una caña pero en realidad somos mucho más somos cuidado de la tierra del agua y del medio ambiente somos los que innovamos en cada paso que damos para que así nuestra tierra mantenga su magia y sus bondades somos corazón de caña esa forma tan auténtica de hacer que las cosas pasen de vibrar al ritmo de lo que te apasiona para transformar tu entorno el mundo entero y donde el éxito empiece desde el primer momento en que inicias tu aventura merece de un espacio donde los momentos memorables sean lo más importante para esa autenticidad que te merece es una tan mal como vos universidad autónoma de occidente 50 años el fondo nacional de garantías continuamos impulsando los sueños de los colombianos garantizando más de un millón de créditos por un valor de 30 billones superando la meta a cambio nuestras garantías están llegando a la economía popular mujeres emprendedoras jóvenes con nuevas ideas de negocio y empresarios que trabajan día a día luchando contra el gota a gota con el propósito de que más personas puedan acceder al crédito formal y contar con un fiador que los respalde somos el fiador de los colombianos comisión de regulación que donde hay un problema hay un caleño solucionándolo este 2024 estamos fortaleciendo la forma en que te conectas desplegando cerca de 223 kilómetros de fibra óptica para darles un mejor internet a más de 297 mil hogares y más de 84 mil empresas y negocios en Cali trabajamos para responder más rápido a tus necesidades por eso seguimos invirtiendo recursos tiempo y tecnología para que los caleños tengan el mejor servicio siempre Cali nos hace mejorar conoce más en claro.com.co slash cali con claro puedes todo prepárate en formarte para pasar a la universidad y obtener un alto ICFES escríbenos al 305-57-0054 formarte ¿estás reportado y necesitas plata? fácil en Credinomina te prestamos hasta 34 millones de pesos con el mínimo si ganas más te prestamos más para vos pensionado policía militares y docentes públicos Credinomina 350-828-8888 síguenos en nuestras redes sociales arroba Credinomina Colombia 1 en 16 minutos de la tarde gracias por continuar con nosotros en 90 minutos y la siguiente nota es patrocinada la corporación para la recreación popular te invita al aquaparque de la caña en la semana de receso escolar en sus 45 años la CRPT tiene el plan de diversión ideal en la semana de receso para grupos organizados con descuentos especiales vengan en familia y para grupos a partir de 20 personas descuentos del 20% en el ingreso en el aquaparque de la caña el río lento toboganes extremos tarzanera y la inigualable piscina de olas para su diversión y recuerden para grupos grandes super descuentos para diversión en grande en el aquaparque de la caña somos bienestar somos CRP y miren inició en Cali un evento que busca la participación y concientización de las personas en torno al cuidado del agua como recurso hídrico fundamental este evento simboliza la unión de los ríos y la colaboración entre las comunidades con una acción de gratitud reconciliación con nuestros ríos y fuentes de vida la ruta la ruta canto de agua fase 4 es una iniciativa que destaca la importancia de la conexión entre la naturaleza las comunidades y el agua como fuente esencial de vida y se llevará a cabo con recorridos artísticos y pedagógicos esta es una acción artística cultural precisamente para reconciliarnos con nuestros ríos con la naturaleza y con esta acción le damos la apertura al proyecto canto de agua fase 4 que inicia la ruta voces de los ríos de Cali varios sectores sociales culturales y comunidades afro indígenas fueron convocadas con el propósito de poder llevar a cabo el canto al agua como homenaje a los ríos donde se hace el llamado a cuidar este recurso natural hacemos el llamado a las diferentes comunidades en los rincones donde se está escaseando el agua vemos también que hay muchas quemas en nuestros territorios en las montañas y esto ha afectado muchos cuencas hídricas ríos por eso este evento que inició el 2 de octubre y va hasta el 25 de noviembre es un llamado a la comunidad para que mediante el arte la colaboración las nuevas generaciones levanten su voz para proteger el agua y sus ecosistemas 40 años de prisión para los responsables de la desaparición de menor de 2 años y la incautación de 300 kilogramos de cocaína en Popayán, Cauca entre las noticias más importantes de lo que pasa en la calle un hombre atacó a su pareja sentimental y a los dos hijastros niños de 2 y 3 años de edad en un intento de fuga el agresor entró a una casa del barrio La Cabaña donde la comunidad enardecida lo sacó a palo y piedras este lamentable hecho dejó a uno de los menores en grave estado de salud y se encuentra en un centro asistencial en Cali fue detenido alias Urias uno de los fundadores del grupo armado organizado residual frente Carlos Patiño bajo su accionar se generó desplazamiento de las comunidades donde hacía presencia la estructura así como los homicidios selectivos de líderes sociales a 40 años de prisión fueron condenados Sonia Rosero Ortega y Carlos Mauricio Prieto López por la desaparición de un menor de dos años el 15 de marzo de 2017 en el barrio Las Palmas de Cali luego de que la madre del menor se los dejara en su custodia por dificultades económicas Fueron incautados 300 kilos de cocaína que habían sido ocultados en un camión para el transporte de gas Estos fueron retenidos por tropas del ejército cerca Popayán Cauca En la madrugada de hoy se presentó un ataque en Toribío Cauca donde quedaron cinco personas heridas y tres fallecidos Las víctimas fueron identificadas como José Alfredo Julicué de 28 años Freddy Pequí y Wilson Ascué de 26 años En breve Inició en Cali la quinta versión del torneo de fútbol para jóvenes entre 14 y 16 años y nuestro director nos sugiere dos autores que nos ponen a pensar sobre el mundo contemporáneo Cumplir el sueño de tu hijo de ser profesional ahora es posible con la línea a largo plazo flexible Wow Paga cuotas mensuales desde 300 mil pesos durante la época de estudio No pagas tasas de interés y además el valor restante lo empiezas a pagar seis meses después de que finalice la carrera En la Wow estamos en inscripciones Aplican términos y condiciones Contáctenos al 318-8000 extensión 111-90 o al WhatsApp 316-830-3333 Conviértete en un líder en inteligencia artificial y ciencia de datos con la nueva maestría de la Wow En tan solo año y medio podrás obtener tu título de magíster en modalidad combinada estudiando desde de cualquier lugar del país Profundizarás en áreas clave como Machine Learning Visualización de datos y el desarrollo de algoritmos innovadores que transforman las organizaciones en el mundo actual Esta maestría te preparará para roles altamente demandados como científico de datos ingeniero de guía y consultor en análisis de datos No pierdas esta oportunidad de impulsar tu perfil profesional Inscríbete ya y asegura tu futuro con la Wow Y usted ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo Colchones comodísimos para dormir profundamente Tomémonos un tinto Seamos amigos Café Águila Roja Calidad Certificada Con asociatividad solidaria popular y comunitaria Colombia avanza Revive el trabajo decente Cotejemos del medio ambiente Vuelve la educación solidaria a los colegios Mejora la calidad de vida de todos y todas Conoce nuestros programas y contribuye a la transformación de los territorios www.unidadsolidaria.gov.co Unidad Solidaria Comisión de Regulación de Comunicaciones Regresamos con la información deportiva para hablar de la Copa Libertadores Femenina esta tarde Deportivo Cali ante Alianza Lima el ex equipo del técnico John Albert Ortiz las que ganan el partido avanzarán a cuartos de final del torneo con Mebol con el patrocinio de Villa Las verdes y blancas se enfrentan a las íntimas rival que el técnico John Albert Ortiz Regresamos con la información deportiva para hablar de la Copa Libertadores Femenina esta tarde Deportivo Cali ante Alianza Lima el ex equipo del técnico John Albert Ortiz las que ganan el partido avanzarán a cuartos de final del torneo con Mebol con el patrocinio de Villa Las verdes y blancas se enfrentan a las íntimas rival que el técnico John Albert Ortiz conoce bien porque las dirigió en su paso por la Liga Femenina del Perú en 2023 Alianza es un equipo que juega bien yo sé que sale a presionarlo recortarle esos espacios para poder hacerle la presión arriba en el momento que tengamos la oportunidad de completar la cera El partido por la segunda fecha del grupo D enfrenta a las colombianas y peruanas ganadoras en la primera jornada de la Libertadores Femenina El campeón de Perú bueno por ahí intentaremos contrarestar lo mejor que podamos en todos sus ataques y bueno individualmente tengo que tener mis movimientos demasiado clares Las ganadoras del juego aseguran su clasificación a la fase de cuartos de final de la edición 16 de la Copa Mucha oración por esa red hombre que hay muy buenos comentarios pero creo que viene más desde la parte positiva de esa energía de esa buena vibra que esta niña ya está jugando toda por este escudo y creo que la vamos a sacar adelante A las 3.30 de la tarde Deportivo Cali Femenino y Alianza Lima jugarán en el estadio Ipane en Paraguay Y se inauguró esta mañana el torneo Comuna 18 sin límites que reúne más de 400 jugadores y organiza la fundación del Club Campestre de Cali Con 20 equipos masculinos y 4 femeninos se inauguró hoy el torneo de fútbol Comuna 18 sin límites 400 jóvenes entre 14 y 16 años juegan el torneo que se convierte en aporte social para la sana convivencia y semillero de talentos Le esfuerzo con mi madre ella siempre me alienta siempre me dice que yo puedo entonces esa es la fuerza que todos los días puedo estar de pie Pues muy bien porque me parece un buen torneo donde uno puede mostrar sus capacidades La fundación Club Campestre de Cali organiza el torneo Comuna 18 sin límites que llegó a su quinta versión Esto es una muestra del compromiso que tiene la fundación con nuestros vecinos de la Comuna 18 Estamos cambiando vidas y el deporte es la base para que tengamos una juventud sana En la cancha La Guacharaca del Club Campestre se realizó la inauguración del torneo que es patrocinado por varias empresas En la Copa Davis Colombia enfrentará Barbados en los play-offs del grupo mundial en enero del próximo año Con esto cerramos con nuestro panorama deportivo Deportes por el Feliz tarde En su cuenta X el torneo confirmó que el delantero Dubán Zapata sufrió lesión del ligamento cruzado anterior del menisco medial y lateral Zapata se lesionó el sábado en el partido ante Inter en el que marcó gol El delantero se perderá la temporada italiana y tendría de 6 a 10 meses por fuera La selección Colombia de mayores ya cuenta con 19 de los 29 jugadores convocados a la concentración en Cochabamba El técnico Néstor Lorenzo llamó al lateral a Andrés Román por la lesión de Daniel Muñoz La tricolor completará hoy el grupo para enfrentar este jueves a Bolivia El piloto David Alonso primer colombiano en ser campeón mundial de motociclismo se alista para el Gran Premio de Australia el 20 de este mes donde cerrará su gran temporada El piloto nacional completó 10 victorias y en 2025 correrá en Moto2 En la Liga Profesional de Baloncesto Toros del Valle perdió 82 a 68 contra Motilones que se llevó la victoria en la doble confrontación en el Coliseo Evangelista Mora de Cali En la próxima fecha el quinteto Vallecaucano visitará Cimarrones el lunes y martes Gracias a Carlitos Plaza por toda la información deportiva y la literatura siempre tiene su espacio en 90 minutos nuestro director Gerardo Quintero les propone el abordaje de dos autores que a través de sus libros plantean análisis para enfrentar dos complejas realidades de nuestra modernidad Hola que tal amigos de la literatura en 90 minutos en medio de la confusión mundial que nos afecta vale la pena leer a los filósofos por eso hoy les trago un nexus el nuevo libro del pensador israelí Yuval Noah Harari en su apasionante relato Harari nos ofrece una visión de un futuro cada vez más próximo alrededor de la inteligencia artificial y que al mismo tiempo es emocionante pero también escalofriante ahora bien la gran pregunta que intenta responder el pensador es como podría cambiar la humanidad ante la llegada de la inteligencia artificial que puede tomar decisiones propias y generar información en cantidades avasallantes inclinando la voluntad humana hacia los intereses de quien o quienes he ahí el dilema mi nuevo libro nexus explora la historia a largo plazo de las redes de información la IA es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones por sí misma que puede crear ideas por sí misma y que puede arrebatar el poder a los humanos y en la misma línea de reflexión ahora quiero hablarles del libro cómo luchar contra un dictador de la galardonada periodista filipina María Reza ganadora del premio Nobel de paz en el 2021 cómo luchar contra un dictador es la historia de cómo la democracia se puede deshacer en mil pedazos en manos de regímenes autocráticos su libro es un grito urgente para despertar y no rendirse ante la lucha por el futuro de la sociedad antes de que sea demasiado tarde nunca he vivido un momento tan deprimente como ahora eso es ser realista mira el mundo hoy el mundo está en llamas y se necesita un valor tremendo para seguir haciendo lo que estás haciendo creo que tenemos que ser realistas pragmáticos e idealistas y recuerden todos los finales son también comienzos simplemente no lo sabemos en el instante los espero la próxima semana con más tiempo de leer gracias Gerardo y hasta aquí las noticias por nuestro canal Telepacífico los invitamos esta noche a conectarse a las 8 y 5 de la noche con nuestros colegas de Telepacífico Noticias y ahora si los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales nuestro compañero Miguel Ángel Palta hablará con una caleña que se encuentra en el estado de la Florida preparándose para la temida llegada del huracán Milton nosotros mientras tanto seguimos conectados a través de nuestros medios digitales la ampliación de las noticias sígalas en www.90minutos.co gracias a todos por su compañía